¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí DSA28 en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo de hoy, como estarán viendo en el título, vamos a estar viendo todas las cosas que podrían llegar para esta nueva actualización de Brawl Stars, con lo cual te recomiendo que te quedes hasta el final, pero eso sí, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like, no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito y la verdad es que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos vídeos diarios. que les traigo el canal sobre Brawl Stars, a la misma vez recuerden también activar la campanita con la presión de todas las notificaciones para que si YouTube les esté notificando de cuando subo vídeo, que recuerden, subo vídeos todos y cada uno de los días al canal, así que si por cualquier extraña razón YouTube decide no notificar ese día, solamente tendrán que pasarse por el canal y podrán ver cada uno de esos vídeos que haya subido a diario. Y ahora sí, gente, una vez dicho y aclarado todo esto, vamos para allá con el vídeo de hoy, pero antes, darle las gracias a todos por el apoyo que nos están dando en los vídeos de nuevo, ¿vale? Porque la verdad que últimamente le están dando bastante amor a cada uno de estos vídeos que estoy subiendo, así que agradecérselos muchísimo, de verdad, un abrazo a todos y continuamos con el vídeo. Que como les he dicho al inicio, gente, vamos a estar hablando de todo lo que va a llegar para esta nueva actualización de Brawl Stars o las cosas que podrían llegar, porque no soy adivino, ¿vale? No sé al 100% las cosas que van a llegar, pero sí podemos hacer una pequeña especulación sobre todo ello, ¿vale? Podremos hacer unas teorías, se podría llamar. Así que comencemos, gente, primero que nada con qué decir y aclarar que llegará una actualización de Halloween, ¿vale? Con lo cual llegarán muchísimas cosas de Halloween, pero también aparte de la nueva temática que nos decidan añadir en esta nueva actualización, ¿vale? La que vendrá con el pase de batalla, a no ser que quieran meterlo todo en uno, ¿vale? Que la nueva, ¿cómo decirlo? temática sea de Halloween también y sea un 2x1, como les digo, como un pack. Así que bueno, primero, una vez sabemos esto, sabemos que llegarán nuevas skins, obviamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque primero que nada nos lo comunicaron ya en la Brawl Talk anterior, esta de la última actualización, con lo cual eso está confirmadísimo. Llegarán nuevas skins de Halloween que acompañarían al León Fantasma, que nos lo dieron para antes de Halloween también, con lo cual, pues no se saben cuántas será. Se sabe por ahí que hay una de Buzz, que no se sabe si será también para Halloween, pero seguramente que sí caiga para esta nueva actualización. Tendrán una imagen por aquí en pantalla de un poquito los efectos que hace la skin, ¿vale? Luego también parece que se había filtrado hace bastante tiempo una skin para Max, bueno, se filtraron dos en teoría, con lo cual una de ellas podría ser para esta nueva actualización y otra para mucho más adelante, ya que esto se filtró hace muchísimo tiempo. Aparte, también se había filtrado la skin de Buzz, que les dije hace muchísimo tiempo, que tendría unas garras azules como ulti, y aparte como básicos tendría como unas llamas verdes o unos rayos láser verde, parece Godzilla o algo así, no sé, ¿qué opinen ustedes? También, algo que me gustaría sería alguna skin para Spike, que esto ya lo dije en un vídeo anterior, pero ustedes, como siempre, díganme en los comentarios, ¿para quién les gustaría una nueva skin para Halloween? Porque la verdad que oí la última vez muchas opciones distintas, y si alguno ya pone alguna que le gustaría, pues denle simplemente like, y ahí, pues sube el comentario. Bueno, seguimos, se habla también de una skin de Drácula para Spike, que lo han comunicado, entre comillas, o han puesto varias pistas entre ellas, por ejemplo, en el libro de Coleta hace bastante tiempo, y dicen que podría llegar por fin para esta nueva actualización, yo personalmente no lo creo, pero ojalá, la verdad, porque estaría bastante chulo. También, siguiendo la temática de Halloween, llegaría un nuevo desafío, tranquilos, todavía estamos por la parte de Halloween, ¿vale? Todavía queda mucho más, un nuevo desafío de Halloween, en la cual podremos conseguir algún nuevo pin, algún nuevo spray, o alguna cosita así, seguramente más cajas grandes, megacajas, no sé, a lo mejor incluso gemas, quién sabe, ¿vale? Aunque, no sé, yo no me ilusionaría demasiado. Puede también, se habla de regalos gratis para este Halloween, ¿vale? Aunque yo creo que viniendo esos regalos gratis, podrían ser los que se han filtrado para Navidad, no para Halloween, ¿vale? Porque recordemos que en Navidad hay dos semanas de regalos gratis. Puede ser que lo que se haya filtrado haya sido de eso y no de Halloween, ¿vale? Solamente dejarlo ahí para que no lo esperen tampoco con muchas ganas. Al igual que el modo temporal que nos metan con temática de Halloween, que este durará solamente, seguramente, una semanita en el cual pues será o el de succión de vida o el del ser fantasma cada 10 segundos o incluso puede que innoven un poquito, ¿no? Que últimamente Dani dice que le gusta innovar, pues vamos a ver si innovan y nos traen un modo decente. También, gente, pues sin ser ya las cosas de Halloween, esto lo dejamos un poquito al lado y ahora vamos con las cosas de la temática, ¿no? De lo que viene siendo la próxima actualización y es que recordemos que ahí llega un nuevo pase de batalla. Esto también está confirmadísimo ya que llegaría exactamente el día 31 de octubre, ¿vale? Justamente ese día, con lo cual ese nuevo pase de batalla trae nueva temática que podría ser la de Halloween o podría ser una nueva y también un nuevo brawler cromático que ojalá, por favor, que también tenga que ver con Halloween. Lo siento, sé que son muchas cosas de Halloween, pero a mí me encantaría, me encanta Halloween, me encanta Navidad, con lo cual ojalá que sí, sea de Halloween, sea una bestia, un ser mitológico, un monstruo y que no sea un robot, por favor, es lo único que le pido. Pero bueno, ojalá, ¿vale? Pero bueno, seguimos. Aparte de ese pase de batalla, hay también skins temáticas. ¿De qué? De la nueva ambientación que metan, de esos nuevos mapas que meterán y también, pues, se habla de mejoras en lo que viene siendo nuestro perfil de usuario, ¿vale? Recordemos que nos iban a meter opciones de privacidad, no se sabe si es esto de lo que se habla, pero podrían llegar también para esta nueva actualización en la cual nosotros decidimos si nuestro perfil lo pueden ver todo el mundo, solamente amigos del Supercell ID, o pues simplemente lo tenemos en privado y que nadie lo pueda visitar. Aparte también, recordemos que ya Frank nos había confirmado que querían hacer algo nuevo con los refuerzos, ¿vale? No sé si me entienden, no sé si es que lo van a eliminar directamente, si es que lo van a sustituir por algo mejor o si directamente van a mejorarlos, ¿vale? Con lo cual, sabemos que algo van a hacer con los refuerzos que llegará en esta próxima actualización, pero no se sabe el qué al 100% también. Bien, recordemos que está por ahí en el aire lo de las estelas, sí, soy un poco pesado con ello, lo siento mucho, pero les recuerdo que esto lleva ya en el código del juego durante dos actualizaciones y esto suele tardar mucho en llegar, ¿vale? Que también salieron por parte de bugs, en los cuales ya pudimos ver muchísimas estelas incluso que se filtraron, así que sí, esto está confirmado que llegará, pero no se sabe cuándo, a no ser que hayan decidido cancelarlo porque a lo mejor la gente le ha dado mucho bombo o porque han visto que trae algún fallo en Brawl Stars o cualquier cosita. Y por favor, solamente espero, todo esto es lo que va a llegar en la nueva actualización, pero espero que no nos metan los bugs que nos han metido en esta actualización que tenemos ahora mismo y en la anterior, porque esto se está haciendo injugable cada vez más, cada vez está peor Brawl Stars, así que, bueno, metan todo lo que quieran, pero bugs no, por favor. Y bueno, gente, como siempre me gustaría que me pongan en los comentarios qué más creen que podría llegar para esta nueva actualización, por cierto, acuérdense que está por ahí abierto también un tema de un reward a Amber, ¿vale? Solamente lo dejo por aquí y me voy, pero bueno, como siempre, espero que les haya encantado el vídeo de hoy, si es así, ya saben, revienten el botón de like, suscríbanse para más, si lo comparten, se lo agradecería muchísimo, pero que muchísimo, y nos vemos en este vídeo, gente, ¡chao!